En las buenas y en las malas Mi gran amor, mi gran amor Siempre conmigo Más me das cada día más Aleluya por el modo que tienes que amar Más tú eres para mí la cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol, la lluvia en el trigal Por esa forma tierna que tienes de amar Más tu cuerpo con el mío no hace falta más Te quiero al lado mío cada día más Yo soy una insaciable, quiero siempre más En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú Al dolor le das la espalda Y a mi cuerpo tu calor Qué manera tienes de quererme De abrazarme y de protegerme Mi buen amor, mi gran amor Siempre conmigo Más me das cada día más Aleluya por el modo que tienes que amar Más tú eres para mí la cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol, la lluvia en el trigal Por esa forma tierna que tienes que amar Más tu cuerpo con el mío no hace falta más Te quiero al lado mío cada día más Yo soy una insaciable, quiero siempre más Más, más, más me das cada día más Aleluya por el modo que tienes que amar Gracias Cuantos años de Cante y Gane, volver con este Canta Uruguay para que cantantes de todo el país Que tienen un talento increíble Pueden estar acá, pueden hacerse conocer Y puedan salir del anonimato Y ser conocidos y ponderar lo que hacen Que está muy buena la parte artística ¿Quién va a hacer la devolución? La señora Claudia Odela